Si nosotros nos hubiéramos casados Hace tiempo, cuando yo te lo propuse No estarías hoy sufriendo ni llorando Porque era un idioma que yo te tuve Cuando te tuve y te mantuve Si nosotros nos hubiéramos casados Hace tiempo, cuando yo te lo propuse No estarías hoy sufriendo ni llorando Porque era un idioma que yo te tuve Cuando te tuve y te mantuve Porque tu mi amor no se pose pobre Te casaste con un viejo que es mi rico Y lloré, 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 noche tras noche Noche tras noche Noche tras noche Y acoso yo ¿Qué? Y el día feliz Con el lugar Cuando te perdí, después, después yo te olvidé Y te perdoné Que no puedo hacer Que nada por ti, que nada por ti Que nada por ti Esa noche voy a verla Y a decirle que la quiero Y ya estoy convencido Que es amor el que yo siento Esa noche voy a verla